¿Qué es la recuperación de los arroyos? Es decir, profundizar en algunos casos, porque ustedes saben que el agua, más allá de todo el daño que produce, trae también sedimentos. Y por otro lado, estamos trabajando también en el mantenimiento de las calles. Es decir, ahora hemos terminado en el barrio Antártida, estamos siguiendo por el barrio San José. Luego tenemos que ir también por Papa Francisco, por La Merced. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, por las tipas, porque evidentemente que el agua ha dejado también en muy mal estado las calles. Así que ese tema es que hay que enripiar, hay que volver a hacer todo el trabajo de mejorar, donde tienen que circular los vehículos. Y esto, bueno, realmente parecería sencilla la tarea en sí, pero lleva mucho tiempo ese es el tema. Pero bueno, vamos a seguir obviamente, estamos siguiéndose. En cuanto a la limpieza de los arroyos, ¿a dónde se está realizando y cómo va a continuar esta acción? En el barrio Antártida, fundamentalmente, porque fue uno de los barrios más castigados. Y luego vamos a seguir en Nueva Esperanza, que me estaba olvidando hace un ratito también otro lugar muy crítico. Nueva Esperanza, para los que no conocen, bueno, Nueva Esperanza está pegadito a San Roque. Y están separados por un viejo y mal conocido, no sé, enemigo, no puedo decir amigo, que es el Arroyo de las Martas. Y bueno, al estar separados por ese arroyo, nosotros hemos hecho defensas. Yo creo que quizá una pequeña, así digamos, un pequeño triunfo que hemos tenido sobre el tema de agua, ha sido en el Arroyo de las Martas, porque bueno, de alguna manera el haberlo limpiado, como lo hemos limpiado durante el año pasado, permitió que no sufriéramos las consecuencias que tuvimos en el 2016, el 2 de abril. Sobre todo en el barrio 25 de mayo, que esta vez, dentro de todo, habrá habido algún pequeño problema, pero no así en el barrio Nueva Esperanza. Hay un proyecto, ya que está, les comento, un viejo proyecto, que esperemos nosotros poderlo concretar, que es derivar las aguas de estos arroyos antes de que entren a Palpalá, quizá por la ruta 66, hacia el río Los Alizos. Sería ideal, porque de esa manera, este gran caudal de los arroyos, en lugar de entrar a Palpalá, se va a derivar directamente al río Los Alizos.